Un seminario completo, un presbiterio fraterno, y laicos comprometidos con un amor que es eterno. Gracias Señor, por cien años, caminando. Un día como hoy, 26 de marzo de 1993, el pueblo Urapa estrenó Carretera Pavimentada. En la década de los años 80, el padre Ismael Salinas promovió la construcción de la pavimentación de la brecha puro arán doctor Miguel Silva. Sin embargo, las labores de pavimentación se detuvieron al llegar al pueblo de Tavera. En los siguientes años, se hicieron otros intentos, pero el gobierno del estado se negaba a invertir en una obra que oficialmente ya había sido realizada, pues así aparecía en los mapas oficiales. Para desbloquear esta situación, cuando el padre Jesús de Azbarriga fue párroco de Urapa, formó un comité pro construcción de la carretera pavimentada doctor Miguel Silva, Urapa. Los 700 millones de viejos pesos que le tocó aportar al pueblo salieron de cooperaciones, jaripeos, bailes y rifas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!